Tu tema es el único que hace que corra mucha tinta El productor le dio un final pero para mi continuará, continuará, continuará Te canto porque eres linda Yo creo poder volar, el cielo poder tocar con ti Mis metas puedo alcanzar Te canto porque eres linda Estela que me diste es la luz de mi vida Eres el significado de las poesías Madre, te amo, te amo Te canto porque eres linda Para ti son todas estas melodías Profesora, consejera de todos los días Madre, te amo, te amo Retrocedí en secas, en recuerdos que he grabado Y no hay ni un capítulo donde tú no hayas estado Y hasta ahora tus manos no han faltado Son fuertes en la vida, preparaste a un soldado Claro, eres la luz Me diste luz a mí, al diamante que en tu vientre tuvo que surgir Pensaste en mí antes de venir yo a este mundo Me trajiste, abrí mis vistas, observé tu amor profundo Excelente tu papel, contigo pude aprender del Dios que nos ha levantado Una y otra vez viste a tus hijos crecer Me toca recordar, has luchado y lo has tocado No es necesario llorar, no solamente en diciembre hubo un árbol de navidad De acuerdo, cada mes has alumbrado nuestro hogar Desde bebé y en mi niñez Te alegraba mi cariño desde el interior de mi alma Por eso se la dedico a mi madre Te canto porque eres linda Fuiste la que me diste, es la luz de mi vida Eres el significado de las poesías Madre, te amo, te amo Te canto porque eres linda Para mí son todas estas melodías Profesora consejera de todos los días Madre, te amo, te amo Han pasado doce años desde que estaba pequeño La cadena que me obsequiaste es aún yo la conservo Mostraré a mi generación el amor que yo te tengo Y el cariño será guardado por tus futuros miedos A mi abuela todavía no la puedo borrar Como un espejo ha reflejado lo que te pudo enseñar Por eso sigo navegando Me ayudas a flotar tus estrategias compañera No se van a olvidar, la nostalgia me va a pesar En el día en que estés ausente Me ahogo solo en pensar en nunca volver a verte El amor de un hijo a una madre es lo normal Pero en mi caso está ocurriendo lo sobrenatural Te canto porque eres linda Fuiste la que me diste, es la luz de mi vida Eres el significado de las poesías Madre, te amo, te amo Te canto porque eres linda Para ti son todas estas melodías Profesora consejera de todos los días Madre, te amo, te amo Un beso inmenso a todas las madres que se consideran número uno Sinceramente ustedes fueron la revolución de este mundo Pero aún hay hombres que no valoran a la mujer como debe de ser Todos venimos de una mujer Nos alimentamos, aprendimos a dar nuestros primeros pasos por una mujer Y el hombre que esté en desacuerdo conmigo no es hombre Te amo madre